¿Qué tal amigos de C.R. Indie? Yo soy Randall Zúñiga y hoy estoy en compañía de la banda 1111, hoy estamos presentando el nuevo vídeo de esta banda, su nuevo EP además, el CER se llama el EP, y el vídeo aparecerá. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a C.R. Indie, ¿qué tal? Gracias de C.R. Indie por el espacio y es un honor estar aquí con ustedes presentando este material nuevo. Canfín, ¿qué tal? Bien y vos, agradecemos a C.R. Indie por haberse apuntado a venir, a observar y escuchar un poco lo que estamos haciendo, siempre es bueno tener esos canales de comunicación abiertos, gracias. Fico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir, ha sido una tarde-noche buenísima, la gente muy linda, muy apuntada y la hemos pasado súper bien. La presentación oficial es acá en el Lobo Estepario, en el centro de San José, hoy es 14, perdón, ¿qué año es? ¿Qué año es? Sí, a ver, el 15 de mayo propiamente es la salida de este vídeo de Aparecerán y además del EP. A ver, contame un poquito acerca del vídeo de esta canción Aparecerán, que tiene unos componentes entre una visión de culturas más allá de nuestro planeta y además una crítica constante a la civilización de nuestro planeta. Exacto, el vídeo de Aparecerán lo que trata de ilustrar es eso, son mostrar los principales retos de la humanidad en este momento, a 11 a 11 le preocupa lo que está pasando en este momento en el mundo y creemos que el humano vive en una confusión constante y que como humanidad se están tomando muy malas decisiones y el vídeo es una metáfora de que los problemas los van a venir a arreglar seres de otros planetas, digamos, hay una cuestión ahí cósmica y pues lo que tratamos es de mostrar ahí símbolos, digamos, sobre el capitalismo, de salvaje, digamos, sobre todo lo que nos parece que está en este momento desviando la humanidad hacia el precipicio. El vídeo lo que trata es de ilustrar eso que tal vez nos gustaría, que es que vengan otros seres a arreglar los problemas, pero al final sabemos que eso no va a pasar, entonces fue un proceso de ir generando símbolos, de ir identificando esos problemas que la humanidad tiene y pues tratar en el vídeo de plasmar una obra visual que transmitiera ese mensaje de preocupación y de… exacto, sí, entonces, pues por ahí va más o menos el vídeo. El vídeo, digamos, fue una animación que hice a lo largo de varios meses y fue un producto de la banda, digamos, de decisiones que tomó la banda, entonces es un producto de 11 a 11 como proyecto artístico. Entre esas decisiones, ¿por qué esta canción en medio de las cinco que conforman el EP? Pues no sé, la verdad no estoy seguro por qué, yo creo que es porque ya teníamos un vídeo encaminado y queríamos que el lanzamiento fuera una canción con vídeo y nos pareció que es tal vez la que tenía como un gancho, se puede hablar así para que fuera la primera, pero en realidad nos interesa sacar todas y si por nosotros fuera le haríamos un vídeo a todas y si haríamos algo grande para todas las canciones, pero no sé, en realidad no sé ni muy bien por qué sacamos esto, perdón, disculpen. Es por el tipo de vídeo, yo creo que no hay una jerarquía entre las canciones del EP, pues nos sentimos como una obra en total, pero creo que por el tipo de temática era más fácil manejarlo a nivel de animación y fue Andrés el que se encargó de hacer todo el video. No creo que hubiera sido tan fácil con piezas como Acelera o ese, yo creo que necesitarían algo más en este tipo de clip, más que un tipo de animación. Incluso parte de esas imágenes icónicas, por ejemplo, las petroleras sacando el material, eso aparece incluso, los vi en el Transitarte, con eso detrás a lo largo de varias canciones, por ejemplo, esa crítica constante hacia el planeta, sí, hacia el absurdo de tener el planeta como una fuente inagotable, nos enseñaban en la escuela muchos, de recursos, cuando esto estaba a punto de colapsar. Exacto, y creemos que ese es uno de los principales problemas, digamos, de hecho ahí también sale una imagen que es como el signo de dólar y las bombas de petróleo moviéndose a los lados, ese es el Petro Man, o sea, como es esa visión, esa visión de corto plazo que en el mundo actual que están cayendo todos esos viejos paradigmas, digamos, de lo que se creía que antes se podía seguir con eso, pues ya sabemos que no, pero aún así la humanidad sigue en su zona de comodidad. Entonces, la bomba de petróleo nos pareció como un símbolo que es muy de nuestra época, o sea, es lo que marca, digamos, todo lo que mueve nuestra civilización, es esa bomba de petróleo moviendo todo y empujándonos y además también como martillando mensajes de consumo inconsciente y pues por ahí va, o sea, es como un collage de todas esas ideas y ese nos pareció como un símbolo muy contundente, digamos, para ilustrar un reto que la humanidad tiene en este momento. Es un símbolo de la segunda revolución industrial cuando hace rato deberíamos estar en la tercera, El disco, a pesar de esto, va mucho más allá, ¿verdad? No se queda únicamente ese mensaje, hay varios mensajes que se tradan a través del EP, el ser. ¿Cuál sería ese concepto, Canfín, que puede tener el ser o que podríamos advertir en este disco? Sí, señor. Básicamente lo que 1111 trata de hacer es un agente de cambio, con base a eso es como cada ser puede hacer un cambio, si estamos no a gusto con lo que estamos viendo, con lo que estamos haciendo, podríamos empezar con nosotros, si empezamos con nosotros eso va a hacer que otra gente empiece a fijarse y empiece a cambiar, al final de cuentas lo que queremos es un agente de cambio, que podamos lograr cambios de los que no estamos contentos, cada uno sabrá lo que no está contento, entonces cambiará con base a eso, ¿verdad? Entonces, básicamente es como un mensaje a eso que 1111 es un agente de cambio y podemos cambiar si queremos, es nada más amarrarse un poco los pantalones y hacer algo por lo que estamos descontentos, o sea, la crítica no sirve, o sea, lo que tenemos que hacer es ejecutar cambios palpables, sobre todo para que podamos llegar a un mejor resultado, ¿verdad? Incluso en una entrevista que tuvimos hace unos días en otro medio de comunicación, hablábamos de que... Sí, 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 no sé por qué, parece un déjà vu esta vara. Hablábamos de que mucho de esto es dar ese paso de solamente criticar y solamente enojarse, y no empezar a hacer, y parte de eso está inclusive dentro de las otras canciones del EPCR. Exacto, hay un proceso de búsqueda, no es como que nosotros venimos a decir, nosotros tenemos la respuesta, pero la andamos buscando, y lo que creemos es que el cambio empieza por el individuo, que las acciones del día a día son las que van tejiendo ese camino hacia un mundo mejor, desde lo que sale de nuestras bocas, cómo nos relacionamos, tener empatía con otros seres, ser compasivos, o sea, la máquina es muy fuerte, entonces nos tratan de meter a todos en una competencia y no somos enemigos, realmente lo que hay es un sistema que colapsa, en el cual estamos transitando, pero en ese sistema que colapsa el individuo tiene el poder en este momento más que nunca, y apelamos a eso, o sea, como que ir con los cambios básicos de hábitos de todos los días, el cambio va como extra... es una progresión individuo, familia, comunidad, sociedad, civilización, y pues es un momento urgente en el cual tienen que haber cambios radicales, y pues no parece como que la humanidad vaya hacia ese camino, y no es que nosotros venimos con la respuesta ni somos los únicos, creemos que hay muchos artistas en este momento, y que es un movimiento mundial, exacto, es un movimiento mundial de artistas que reconocen el arte como una herramienta de cambio, y que están aplicando su energía para eso, o sea, no es nada más decir, nosotros venimos con la respuesta, no tenemos la respuesta, estamos buscando la respuesta, y no somos los únicos, somos parte de un movimiento creciente a nivel mundial, de artistas y músicos y personas que se sienten inquietos, y pues por medio del arte sacan esas ideas, tratando de ser como un contrapeso de todos los mensajes que nos martillan todos los días hacia el consumo inconsciente, de tratar de ser, es como nadar contra corriente, y pues por ahí más o menos va lo que estamos tratando de empujar como mensaje. Y en ese proceso de cambio, ¿qué tanto ha cambiado 1111 de su anterior material a este? ¡Miejos! ¡Nada más! No, no, o sea, yo pienso que digamos, de los últimos, este para mí es como el disco que representa más a la banda, también porque es un proceso de una banda que viene, digamos, consolidando, tenemos que tres, cuatro años de estar juntos como banda, en procesos diferentes, donde Andrés entró primero, como digo, un proyecto solo, estamos agregando personas, bueno, él estaba con su proyecto, fuimos entrando poco a poco, y entonces hubieron, de hecho, hasta varios integrantes, hasta lograr consolidar lo que es la banda ahora, entonces pienso que este disco o este EP, como quieran llamarlo, este sí representa un poco más lo que la banda en sí es, bueno, sí, también, bueno, sí, noto que hay un buen entendimiento, digamos, aunque tal vez con Andrés yo tenía allá más comunicación musical desde hace muchos años, por diferentes proyectos que hemos tenido, al llegar Fico sí hubo como un amarre hacia todo, y también pudimos como también progresar en muchos aspectos, desde la producción musical, porque Fico es el que se encarga de grabarnos, de producirnos y demás, hasta la producción visual, entonces entonces se trabaja toda la parte, digamos, de lo que son videos, las páginas web y todo demás, y de ahí yo me encargo normalmente del sonido en concierto, a veces me pongo un poco histérico, pero todo funciona y lo logramos, entonces creo que ahora este trabajo final es eso, es como el resultado de un proceso, de una banda que ya se logra entender como banda, realmente, o sea, no sé si eso quiere decir algo, pero al final de cuentas es eso. Fico, ¿cómo fue el proceso precisamente de producción? Porque, o sea, crear una obra, aunque sea de cinco canciones, de diez, de quince, o de una, nada más, tiene que haber un concepto de trazo, tiene que haber una unidad, tiene que haber un hilo que ate todos estos elementos. Sí, a veces es un concepto externo, a veces es simplemente, como vos decís, un hilo conductor, y que creo que fue lo que se dio, a diferencia de otras producciones que hemos hecho, creo que esto fue muy trabajo de grupo en ensayo, pero realmente se llegó prácticamente a grabar el disco, como ya estaba, muchas de las canciones teníamos ya casi que dos años de estar las estufas tocando en vivo, por eso se grabó muy rato, después sí hubo un proceso de producción un poquito más largo para afinar detalles, pero no fue ese tipo de discos donde vos llegas con todas las facilidades que tenías ahora, a nivel tecnológico, de grabación, a empezar de hacer una restricción, creo que realmente fue como muy orgánico, y creo que ese es el gran hilo conductor del disco. Tal vez para la gente que tenga un poco más claro, antes de que escuche completo ese disco, ¿cómo definirías el ser, ese EP? ¿Cómo lo definirías? Como... hijo de puta. ¿A qué se va a enfrentar la gente que le va a dar play a este disco? Bueno, todo lo que dijimos, que fue un montón, Andrés ya quiere hablar, pero fue del Andrés, desde luego. Yo creo que si es un disco introspectivo, digamos, son sonidos atmosféricos que invitan como a sentarse, escuchar, y la introspección, creo que invitan a eso, y ojalá que inviten a la acción, y a cuestionar la realidad, digamos, por ahí va. Sí. Digamos, una de las cosas más lindas que he escuchado de este proyecto, ya uno lleva muchos años en esto, con mucha gente diferente, situaciones en proyectos, con direcciones muy diferentes, una de las cosas más lindas que escuché apenas entré fue de Popeye, que fue el que grabó el primer long play del disco, de la madre tierra, y me dijo que lo más lindo de ese proyecto, es que era realmente lo más sincero que había escuchado. Yo creo que es cierto, o sea, nosotros no tenemos de esa altura, como la idea de, es lo que, la pregunta, lo que puede escuchar la gente, de ella de transmitir algo, con un fluido, aparte de tal vez lo que nosotros sentimos y pensamos sobre lo que no se vea. O sea, que es algo muy sincero, no es una búsqueda de un público, porque es lo que tal vez ellos vayan a querer escuchar. Y la música siempre ha sido algo subjetivo, siempre ha sido algo que no se puede definir como bueno o malo, cada quien va a asimilarlo de la manera que quiera, pero creo que eso sí se siente. O sea, que no es algo planeado para, con un fin, es algo que nos sale realmente muy, muy, muy de adentro. No sé si esto se va a terminar de responder solo, ya que vos acabas de hablar del tema de la sinceridad, pero para todas las bandas nuevas, emergentes que están escuchando esta entrevista en CEDRE Indie, ¿cuáles serían esos consejos claves que ustedes le darían? ¿Cuáles serían entonces? Muy bien ese, no se escuchó en el micrófono, así que, Fico, decímelo de nuevo, ¿cuáles serían esos consejos claves? ¿Qué le dirías a una banda que está recién empezando en la escena nacional? Sí, depende de lo que quieran. O sea, evidentemente, ahí hay muchos rumbos. Ahora estamos hablando de la sinceridad, el no ser sincero es un rumbo, es decir, yo quiero entrar en una escena, sea cualquiera, puede ser la escena más comercial, la escena más indie, la escena más underground, experimenta lo que sea, pero ir hacia eso, y tener eso como meta, no necesariamente ser sincero, pero es una dirección. Yo, personalmente, diría que eso no, no trasciende, y lo hace irrelevante, eso es una opinión personal, y después de que nosotros somos seres efímeros en este mundo, me parece un poco más importante trascender que buscar ese tipo de satisfacción. Yo creo que si están buscando la música como proyecto de vida, es importante que busquen adentro y encuentren cuál es su voz, no necesariamente el cantante, me refiero cuál es la voz del grupo, o cuál es eso que los hace únicos, pero que es de verdad, o sea, no tratando tal vez de llegar a una audiencia definida, pero depende mucho de lo que quieran, pero si es un proyecto de vida, yo creo que va a requerir un poco más que un plan de mercadeo en el cual estoy apuntando a la audiencia, yo creo que requiere algo más como, que debe ser parte también, pero más importante es esa introspección, y es tratar de buscar esa voz, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra voz, cuál es nuestra identidad, y saber que es un camino largo, y de mucho trabajo, y pues fácil, normalmente no viene, entonces si es como proyecto de vida, es a ponerle y buscar adentro. Yo a la nueva generación lo que les digo es, crean en ustedes, hagan las cosas lo mejor que puedan, no se pongan en tonteras, no crean que hay rock stars, nada más sigan haciendo lo que ustedes sienten del corazón, y si la gente logra entender eso, pues van a ir bien, o sea no hay que tomar una pose, ni no sé, ni una, no sé, nada más eso, sean digamos lo que ustedes son, háganlo porque quieren, porque lo sienten, y tal vez eso los va a llevar a algún lugar. Vamos a cerrar con, por favor, las coordenadas, en donde puede la gente escuchar el ser, y un saludo final para los amigos de Ser e Indy, que nos están escuchando y viendo. Claro, bueno, todo se puede encontrar en la página del grupo, que es 11-11.band, o si no, pues la pueden buscar en Facebook también, como 11-11.band, este, Spotify, va a estar en todas las plataformas digitales, este, entonces, sí, en Bandcamp, exacto, pero la página es como el epicentro, donde pueden encontrar todo, 11-11.band, está fácil, antes era 11 veces el número 1.com, o sea, 11-11.band, y ahí está todo. Un saludo de los tres, por favor, un saludo de los tres, por favor, para Ser e Indy. Gracias a Ser e Indy, por apuntarse, por apoyar lo que estamos haciendo, lo que otro montón de gente está haciendo, o sea, en estos momentos, o en cualquier momento de la época, no ha sido fácil para, ni para los músicos, ni para los medios, apoyar un poco lo que estamos, lo que se está haciendo nacionalmente, pero yo creo que ahora hay muchas cosas que pueden llegar realmente, digamos, a apreciar, y nosotros como músicos, porque el artista es una palabra muy grande, agradecemos que hayan medios, que se preocupen por tomarse el tiempo realmente, de venir, aprovechar, sacar de una pequeña nota, porque eso puede hacer una gran diferencia para nosotros, y eso lo seguimos agradeciendo, Muchas gracias a Ser e Indy por esto. Esta es la banda 1111, acá en Ser e Indy. Gracias a Ser e Indy. de otros planetas aparecerán aparecerán en grandes naves que no suenan aparecerán aparecerán y y y y y y y Ceres astrales, mandan señales, aparecerán, aparecerán En grandes naves, que no suenan, aparecerán, aparecerán Conectado con tu alma, en el aire se desplaza Son señales en el cielo, inteligible mensaje Conectado con tu alma Conectado con tu alma Conectado con tu alma, en el aire se desplaza Son señales en el cielo, inteligible mensaje Aparecerán, aparecerán 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 Conectado con tu alma, en el aire se desplaza Conectado con tu alma, en el aire se desplaza Conectado con tu alma, en el aire se desplaza Conectado con tu alma, en el aire se desplaza